Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más de frente a la gente. Estamos desde la institución Maestro Guillermo Vélez en Aranjuez. Esta institución fue creada por el acuerdo 039 del 2011 del Consejo de Medellín. Es un programa de formación integral para el trabajo para jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva. Tenemos aprendices en esta institución cuyas edades están entre los 14 y los 35 años de edad, según lo establecido en el acuerdo. Y esta institución educativa se encuentra bajo un enfoque de educación inclusiva. Este programa, además contarle también a los televidentes, es direccionado y administrado desde la Secretaría de Educación y se desarrolla en alianza con la Secretaría de Inclusión y Familia, Derechos Humanos y Desarrollo Económico, así como con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto de Deporte y Recreación en el marco del programa Deportes Sin Límites. Así que bueno, ese es nuestro programa de hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestra concejal anfitriona del día de hoy, Nathalie Vélez Lopera, concejal. Bienvenida, gracias. Usted como siempre, fiel a su ruta prioritaria, la línea que ha marcado desde su curul en este periodo. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, Katherine, cordial saludo para ti, para los televidentes, por supuesto, de verdad que nos da mucha alegría hoy estar aquí en la institución educativa Guillermo Vélez Vélez, una institución que se ha enfocado a apoyar los procesos de formación y aprendizaje en personas y jóvenes en situación de discapacidad. Pues una de las causas que hemos liderado desde el Consejo de Medellín en todos sus programas, tanto los programas que administra la Secretaría de Educación como la Secretaría de Inclusión Social y Salud. Y por supuesto, pues es una causa que llevamos en el alma y en el corazón que es la defensa de los derechos de los niños y niñas, incluyendo el tema de la discapacidad en la ciudad de Medellín. Así es, pues bueno, llega el momento de que le demos el turno a los televidentes para conocer la pregunta de la semana y que ustedes sepan cómo pueden participar desde nuestras redes sociales, porque el Consejo somos tú y yo. Hola, bienvenidos a su espacio de Frente a la Gente, a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y la pregunta de la semana es, ¿crees que Medellín es incluyente con las personas en condición de discapacidad? Para responder esta pregunta los estamos leyendo en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín y en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Consejo de Medellín. Sigan respondiendo que los estamos escuchando. Bueno, y la concejal se vino acompañada de Magda Susana Román, líder y vocera de las familias con alguna persona con discapacidad. Magda Susana, bienvenida, gracias por acompañarnos y explíquenos cómo es su representación y las redes de apoyo que existen. Bueno, muchas gracias por la invitación a la concejala también y a Telemedellín. En realidad, pues la representación hace más un tema de generar ese eco de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, que por ende a través de la historia se han visto vulnerados sus derechos. Y formamos parte de diferentes grupos de apoyo, incidiendo por las redes, también redes en la ciudad de Medellín como Redis, una red nacional de familias por el cambio, incluyéndonos pues principalmente como familia liderando los procesos de nuestros hijos. Excelente. Y empecemos por esa definición que me parece muy importante para el público. ¿Por qué decir persona con discapacidad? Claro que sí, Katherine. Lo que pasa es que la Convención de la ONU del 2006 nos invita que ante todo las personas con discapacidad son personas. Personas que tienen capacidades, potencialidades, habilidades y antecede la palabra persona como seres humanos y después la condición. Entonces es importante ratificarlo porque la Convención de la ONU nos invita a eso. Perfecto. Pues bueno, concejal, podemos también contarle a nuestros televidentes si tenemos cifras, hay diferentes tipos de discapacidades y si le explicamos a nuestros televidentes, uno, pues cuáles son esos tipos y también si existen censos por parte del Distrito de Medellín. Bueno, en realidad hay un sinnúmero de cifras. Un poquito contarle a los televidentes que el tema de las personas con discapacidad en la ciudad pues es manejado por la Secretaría de Educación, también por la Secretaría de Inclusión Social, pero a su vez por la Secretaría de Salud. Esto quiere decir, y Magda lo sabe, que no hay un censo o un sistema de identificación específica articulado donde todas las dependencias permitan tener esa información clara y contundente de cuántas personas, de cuántos niños, en este caso se tienen escolarizados, cuántos niños están escolarizados o pertenecen a algún programa de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Y por eso nosotros hemos sido insistentes desde el Consejo de Medellín en que se articulen todos esos sistemas que se tienen además con el Ministerio de Protección Social, porque esto nos permite de una u otra forma coordinar muy bien cuáles son esos programas, cuáles deberían ser sus beneficiarios y recuerden que no debemos dejar de lado una población bastante importante, los cuidadores. Los cuidadores se convierten en esa población que a veces es descuidada por las mismas autoridades, pero es esa mamá, esa abuela, esa tía, ese familiar que cuida y protege a esa persona, a ese niño, a esa niña con discapacidad que por la misma circunstancia no puede acceder a una actividad laboral, pero que a veces son descuidadas y olvidadas por parte de la administración distrital. Entonces se tiene, yo particularmente he venido trabajando muchísimo con ese número de niños, sobre todo que hay en la ciudad con ese censo que se tiene dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Se manifiesta alrededor de 9.234 niños entre los 0 y los 17 años, pero sabemos que la Secretaría de Educación tiene otro número importante de menores de edad que se encuentran dentro de los programas. Es importante aclarar, yo creo que ahora vamos a hacer un zoom de cada uno de esos programas, pero hay tres programas que nosotros hemos defendido con el alma y el corazón y logramos garantizar esos recursos para que pudiesen terminar el año de la mejor manera. Uno es la UAI, la Unidad de Atención Integral, en el cual se encuentran 312 profesionales y se atienden más de 12.000 niños. El otro es el programa de educación virtual asistida blended o primaria incluyente, en el cual se tienen alrededor de 230 niños y el tercero de la Secretaría de Educación es donde estamos, la institución educativa Guillermo Vélez Vélez que atiende a 540 niños. Pero por otro lado, rápidamente mencionarlo, se tiene el Centro Integrado de San Cristóbal, por lo demás se encuentra abandonado, con pocos recursos, con dificultades en infraestructura y hemos sido insistentes en invertirle al Centro Integrado de San Cristóbal que atiende también niños y población con discapacidad. Concejal, hay unos programas que son esenciales para toda esta población que estaban desfinanciados y que gracias al superávit aprobado en el Consejo de la Ciudad, pues lograron ser reforzados. Es también la pregunta con un poco de tono de afirmación si se logró. Bueno, efectivamente y luego de mucho insistir con la aprobación del superávit, se lograban incorporar 5.131 millones de pesos para todo el tema de educación sin barreras, los cuales están 3.800 para la Unidad de Atención Integral, que cuenta con 312 profesionales, por lo demás bastante importantes en el proceso formativo de nuestros niños y niñas, que atienden cerca de 12.000 estudiantes. Asimismo, se logró fortalecer hasta fin de año con 668 millones el programa de educación virtual asistida a Blended, el cual tiene una población beneficiada de 222 niños. Y, pues, donde nos encontramos, en la institución educativa Guillermo Vélez Vélez, la cual atiende 540 jóvenes entre los 17 y los 35 años en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Magda, Susana, usted estuvo 8 años en el Comité Distrital de Discapacidad. ¿No existen los recursos suficientes para la institución educativa o la institución Guillermo Vélez Vélez, la educación incluyente, la unidad de atención a la inclusión? ¿Cómo los ve desde su perspectiva? Estando en el espacio de representación frente al Comité Distrital de Discapacidad, a uno le da, pues, como la gran ventaja de conocer todos estos programas y saber que siempre los recursos van a ser insuficientes. Incluso ahorita cuando Nathalie hablaba sobre las cifras de las personas que existen con discapacidad en la ciudad de Medellín, al no tener un valor exacto y decir que tenemos una población de más o menos de 80 mil personas con discapacidad, no se generan unos recursos de inversión para los planes de desarrollo. Entonces es por esto que la población con discapacidad sigue siendo invisibilizada en estos programas, en el programa de educación, educación para el trabajo, en los programas blended. y es por ende que nosotros como sociedad, como población con discapacidad, les pedimos muchas veces a los diferentes gobiernos, no es exactamente este, es que la población con discapacidad debe ser transversal a todos los programas, que todas las secretarías se preocupen por los derechos y la garantía de estos. Y llega el momento de volver con nuestra pregunta de la semana para que ustedes sigan participando activamente, porque el Consejo somos tú y yo. Así es, más ciudadanos están activos en nuestras redes sociales a la pregunta del día de hoy que se la recuerdo. ¿Crees que Medellín es incluyente con las personas en condición de discapacidad? Arroba Catesanta dice, ha avanzado mucho en el tema. En la empresa, por ejemplo, creería que por cada 20 personas hay una con discapacidad laborando, aunque no han mejorado mucho las instalaciones físicas y todavía falta mucho. Sigan ustedes comentando e interactuando con nosotros en nuestras redes sociales que los estamos escuchando, porque el Consejo somos tú y yo. Las personas con discapacidades dicen, nada para nosotros sin nosotros. Una afirmación que cobra cada vez más validez y por eso nos acompaña Jonathan Vázquez González, representante de los Aprendices de la institución Guillermo Vélez Vélez. Y bueno, Jonathan, bienvenido. Y cuéntanos cuál es la tarea que realizas como representante. Hola, muchas buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y al programa Fora B. Me han invitado a esta entrevista. ¿Yo qué hago como representante? Pues acoger los votos de otros compañeros. Pues los compañeros tienen una edad, me la tarea en a mí y yo la llevo al equipo profesional. Esa es tu tarea, muy bien. Ahora te pregunto, ¿sientes que la atención es adecuada para todas las necesidades que tienen en este momento las personas con discapacidades en Medellín? Siento que ha habido avance como siento que no ha habido avance. ¿Por qué? Porque ha visto avances que hay gente con varias discapacidades que van y no tienen una plataforma para subir unas... Gente en silla de ruedas no tienen para poder tener un acceso a una empresa. Queremos tener más acceso a empresas, empleos, con gente con discapacidad mental, física, psicosocial. Así es. Bueno, entonces contémosle también a los televidentes sobre los aprendices, que son los estudiantes que se están formando aquí en la institución que hoy nos acogen y están formándose para el empleo. ¿Y hay qué tipo de talleres en la institución? Pues acá en la institución tenemos varios talleres. Tenemos campintería, tenemos hotelería, alistamiento de carga, panadería, cocina... No me acuerdo otros, pero sí, esos son los talleres que hasta ahora estamos funcionando acá en la institución. Maestro Guillermo L. Vélez. ¿Y tú en qué te estás formando particularmente? Ahora pues tristemente estoy en panadería. Bueno, triste no, estoy feliz, feliz. Pero como estamos buscando empresas, porque panadería es una de las empresas más difíciles de buscar una empresa para que nos acepten, pero más fácil, los panadería son muy buenas, acá hacemos una producción muy buena. Incluso un compañero me dijo que en estos momentos estamos haciendo para nosotros. Pero nos tiene que invitar. Sí, como no nos trajo Parvina. No, no, es que apenas la producción sale a las 4, entonces... No, alcanzamos. Alcanzamos. Muy bien, pues Magda, continuemos en este diálogo. ¿Cuál es el nivel de respuesta, precisamente de esto que nos está hablando Jonathan, de los empresarios para vincular practicantes o trabajadores a sus plantas cuando contamos con personas en situación o con una discapacidad? Gracias, Katherine, por esa pregunta. Y gracias a Jonathan porque lo menciona. Porque esta es una invitación que le queremos hacer a todos los empresarios de la ciudad porque no dimensionan las capacidades y los talentos que tienen estos chicos. La discapacidad intelectual, mental y psicosocial en este momento se está formando en estos chicos. Acá tienen tantas habilidades para llevar a sus empresas. Los invitamos es precisamente a que se acerquen a la institución Guillermo Vélez y los acojan. No saben todos los beneficios a nivel tributario, a nivel de talentos, a nivel de acceso, o sea, todo lo que llega a sus empresas cuando le damos las oportunidades a estos chicos y además a otros tipos de discapacidad. Entonces es una invitación a que acojamos dentro de la parte de inclusión laboral a estas personas que tienen tanto para darnos. Y le pregunto a la concejana Taríbelez, ¿existe otro tipo de mecanismos para incrementar los estímulos? Pueden existir muchos estímulos, pero si el empresario no interioriza, que tenemos una gran responsabilidad como sociedad con estos chicos, con estas chicas, con las personas con discapacidad, pues será muy difícil poderlos motivar para que puedan vincular laboralmente a estos jóvenes que se siguen preparando cada día. Felicitaciones, Jonathan, y también a la institución por todas esas iniciativas que permiten la autonomía del desarrollo en medio de todas las diferencias que nos acompañan. Quiero decirles también a ustedes y a los televidentes que antes de irnos a un corte de comerciales, escuchemos a nuestro presidente del consejo en nuestra virtual sección. Cuenta el presidente, ya regresamos. Felicitar a todas las organizaciones de adultos mayores que en la ciudad, en el departamento y en el país trabajan duro por la calidad de vida precisamente de los adultos mayores. A todos los grupos de tercera edad, a todos aquellos que de una u otra manera entienden que el adulto mayor no es para meterlo en la pieza de atrás, que el adulto mayor produce, que el adulto mayor importa, que el adulto mayor no solo es pasado, sino que también es presente y que con absoluta seguridad los adultos mayores tenemos mucho para aportarle a la ciudad, al departamento y al país. Felicitaciones en este mes. Hay que garantizarles seguridad social en salud, hay que garantizarles ingreso, hay que garantizarles estabilidad, vivienda, bienestar. Los adultos mayores lo han dado todo y lo siguen dando todo porque aún son útiles para la sociedad. Así que, a cuidar a los adultos mayores. Y nosotros continuamos desde la institución Maestro Guillermo Vélez desde Aranjuez, un centro especializado en la formación de educación inclusiva que cuenta con 540 aprendices en sus dos jornadas, estudiantes entre los 14 y 35 años de edad. Y contémosle, concejal, a nuestros televidentes, que es la UAI, la Unidad de Atención Integral. Bueno, en realidad la UAI es un proyecto, un programa absolutamente hermoso, que permite que las entidades territoriales le ofrecen a las instituciones educativas oficiales para que un grupo de profesionales en Medellín, 312 profesionales, atiendan los procesos formativos de niños y niñas con necesidades educativas especiales de acuerdo al decreto 2082. De verdad que este programa deberíamos institucionalizarlo también y por supuesto que administración tras administración garantice no solamente la estabilidad de sus 312 profesionales, sino la formación a los más de 12 mil niños y niñas. Magda, pues también aprovechemos su presencia para hablar un poco de ese sistema de formación, cómo opera en el sistema de educación oficial, porque nos dice la concejal, 312 docentes formados, contratados, para atender a las personas jóvenes con discapacidad en los planteles del distrito. Pero, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo lo ven? Bueno, como familia de personas con discapacidad, cada día vivimos unos retos, unos retos a los que nos invita a formarnos, a estar cada vez más encaminados frente a la inclusión de nuestros hijos en las aulas. Las instituciones oficiales, hoy por hoy, con el decreto 1421, hace como que la UAE preste la atención a los chicos y además forme a los maestros de aula, a los que están allí constantemente, estos maestros que tienen las habilidades para darle y enseñarle tanto a nuestros chicos y que no solamente son chicos con discapacidad los que se benefician de los docentes de la UAE, sino que son también todo el entorno escolar que se benefician si los maestros de la UAE fortalecen y están en estos espacios. Es por ende que la UAE es un programa rector que nos implementa la educación inclusiva y lo mejor es que nos unen a los chicos en discapacidad y a los chicos con discapacidad de la ciudad. Excelente, bueno, gracias por esa explicación Magda y quiero invitarlos a que nos vayamos con más ciudadanos que nos acompañan. Concejal, aquí en Deprende a la Gente, porque el consejo somos tú y yo. Seguimos leyendo sus respuestas en nuestras redes sociales a la pregunta ¿Crees que Medellín es incluyente con las personas en condición de discapacidad? Arroba Eric Gavides dice No, un claro ejemplo son los medios de transporte, dentro de los pocos el metro tiene adaptados sus ingresos para las personas con discapacidad, pero muchos buses no cuentan con eso. Adicional, en los andenes no hay rampas que les permita desplazarse de la mejor manera. Y Arroba Amanda Tavares dice Un poco con los medios de acceso, rampas, ascensores, aceras con material especial que les ayuda a los invidentes, pero aún falta mucho. Sigan ustedes comentando e interactuando con nosotros en nuestras redes sociales que los estamos escuchando. Siga usted Cate. Concejal, con el superávit, para volver o a retomar un poco lo aprobado en el consejo, se atenderán las necesidades de la educación virtual para personas con discapacidad. Hablemos de esa forma de alcanzar a más usuarios, acompañarlos desde sus núcleos sin la necesidad del desplazamiento. Bueno, en realidad el programa de educación virtual asistida blended o primaria incluyente es un programa que lleva varios años, que nosotros hemos logrado apoyar desde el Consejo de Medellín. Como les dije, ahora tenemos un proyecto de acuerdo donde queremos que se institucionalice este programa, que administración tras administración se garanticen los recursos de forma obligatoria. Hoy se atienden más de 200 niños. Lo que nosotros hemos insistido es que este programa en la actualidad llega hasta el grado 11, que continúe la educación superior para que los niños puedan seguir avanzando en ese proceso formativo que es tan importante para la educación superior. Me parece supremamente hermoso y precisamente por esa oportunidad de hablar de la virtualidad, usted invitó a un joven maravilloso que está en primaria virtual, un niño. Estamos hoy con Sebastián y ayúdenos usted presentando a Sebastián, a quien le damos justamente la bienvenida. Bueno, en realidad para mí es un honor, un gusto presentar a Sebas. Sebas es un campeón de la vida. Es un niño que hacía parte de la educación regular, en la cual padeció bullying, padeció matoneo, por lo cual su madre lo sacó del proceso formativo y pues por esas cosas de Dios logramos conocerlo. Y hoy, luego de estar siete meses desescolarizado, hace parte del programa primaria e incluyente, de ese programa tan importante de educación virtual asistida Blende. Oiga, qué hermoso, pues Sebastián, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y cuéntanos un poco de tu historia y cómo se ha desarrollado también tu vida académica ahora en la virtualidad. Pues en el colegio en el que estudiaba antes me molestaban mucho, hasta me llegaron a tirar a la basura. Y cuando mi mamá me sacó yo me sentí triste porque yo pensaba que yo no era capaz, que si volví a estudiar otra vez no iba a ser capaz de nada. Pero pues ya que entré a estudiar virtual, pues ya me siento mucho mejor. La primera vez que entré al colegio yo estaba asustado. Y cuando entré a la clase me sorprendí porque había muchos niños, o sea, no me conocían de nada y se pusieron todos felices porque yo entré. Qué lindo, Sebastián, cuéntanos sobre tu condición, un poco de tu historia. Pues yo tengo una enfermedad y pues me caigo mucho, pues siempre, pues casi no estoy caminando. Y pues entonces por eso estudió virtual y me molestaban, me molestaban mucho por eso. Y Sebastián, estudiando en la virtualidad te has sentido cómodo, tu familia me imagino también ha tenido un descanso porque ahorras tiempo en desplazamiento y eso facilita tu calidad de vida. Sí. Y los compañeros, ¿cuántos amigos tienes? Pues todavía no tengo muchos, pero pues ya me están enviando solicitud y ya estamos siendo amigos. ¡Ah, caramba! Bueno, también te vamos a mandar una solicitud para que nos aceptes. En grado cuarto, ya. En cuarto de primaria. Magda, la historia de Sebastián, todo ese proceso, también hay que decir que se debe a que hay una madre, o en este caso y en otras familias, un cuidador que cree en la persona, que ama en sus capacidades y busca nuevas oportunidades. Hoy por hoy, incluso hay una ley de cuidadores, pero no se está garantizando muchas cosas para ellos para poder permitir que nuestros hijos puedan acceder a un colegio y las familias o las mamás puedan acceder a un empleo. Y es por eso que son sumidas a cuidar. Y por el contrario, ellas como mamás también podemos estar prestando otros apoyos y nuestro perfil como familias hacerlo. Pero que incluso el gobierno nos garantice unos apoyos para nuestros chicos y poder tener una mejor calidad de vida para todos. Magda, usted no solamente es representante de todas estas familias y de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino que es mamá. Mamá de una joven con discapacidad visual. Cuéntenos un poco también esa experiencia desde lo personal. Ah, no. Ahí sí, me tocaron dónde era. María Camila, joven con discapacidad visual, una chica ciega de 16 años, está en once de bachillerato, quiere estudiar historia y filosofía. Es una chica muy talentosa, con unas capacidades para los idiomas, habla cinco idiomas, ama todo lo que es doce, todo lo que es doce es lo superior para ella. Y creo que Camila llegó a mi vida precisamente para eso, para empezar a impulsar las voces de muchas familias que muchas veces les da temor, que no están preparados o que por ende no han tenido la oportunidad de estar y participar. Entonces yo creo que María Camila es mi mayor inspiración. Quincy, Quincy que en este momento me estará escuchando y que seguramente ha sido la gran gestora de lo que yo soy hoy. Sin duda. Hay una obra especial. Sebastián, ¿qué piensas de tu mamá? ¿Cómo vives el proceso en el que ella te acompaña a diario? Háblanos de ella. Pues que ella es una guerrera, que a pesar de todo siempre, o sea, a pesar de que tenga un dolor de cabeza, ya sigue trabajando como si nada. Una guerrera. Así es, esas son las familias a través de todo ese amor que le entregan a nuestros hijos. Y bueno, concejal, pues también aprovechemos para contarle a los televidentes, porque ustedes han afirmado que más que acuerdo, esto debe ser una política de ciudad. ¿Cómo lograrlo? Que todos estemos en sintonía para apoyar y proteger y cuidar, pero sobre todo generar oportunidades para nuestros niños y niñas con discapacidad. Magda, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan bonito que nos permite también sensibilizarnos de otra forma frente a la discapacidad. No, gracias a ti, Katherine y a la concejala Natalie, por la invitación a concienciar más a los ciudadanos, a que seamos garantes todos de que somos responsables de que sus derechos se vean garantizados. Sebastián, me ha encantado conocerte. Danos una conclusión y gracias por acompañarnos con tu historia. Que no se rindan, que sigan adelante, que no porque lo hayan sacado a uno del colegio no significa que uno no pueda volver a estudiar. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, te has quedado clavado en nuestros corazones, aunque sabemos que ya también tienes un amor aquí, nuestra concejal, consejala Natalie Vélez, gracias por este bello espacio para la inclusión y para mirarnos desde otra perspectiva en lo humano y también entender cómo lo político puede cambiar vidas. Bueno, como tú lo has dicho, lo político, las políticas públicas pueden cambiar vidas, pero sin duda alguna me da mucha alegría hoy estar aquí, estar en esta institución educativa, traer, invitar a Sebas, que es un ejemplo de vida, es un ejemplo de su operación, que él, como muchos, necesitan una sola oportunidad de poder tener acceso educativo, de poder tener acceso laboral, de poder tener acceso en salud. Y bueno, hacerle una invitación a todos los televidentes a que no naturalicemos, a que no seamos indiferentes frente a esta situación, sino que todos pongamos nuestro granito de arena por esos niños y esas niñas que tienen algún tipo de discapacidad. A todos los televidentes, gracias por acompañarnos y nosotros nos vemos en un próximo De Frente. Feliz noche.